¡Suscríbete! 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 lo que quiere a los tíos es el de tu amistad. Ya me voy a instruir a media luna, una clara, no lo haré a ti, la forma de tus manos, porque me da tanto a los tíos. Me gusta todo de ti, la forma de tus manos, que otra haría por ti, si vos vas a tu mamá, ahora me vamos a dar este camino. Tengo yo con un trozo de mis novios, de cuidado más del tanto de los otros tíos, con unصito de ríos, te sigo como unاد o 피osote un vaso de ser unommesant, o los v adding de nuestros vidos, de cuidado más del tanto de los días y bareis, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you. 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 Hey, hey, you're a dream. Ay mi niña, tenéis que darle agua de vez en cuando, le hace mucho calor, dame un chupito de biberón que le he quedado, le hace mucho calor para ella, porque la tienes fresquita ella, ella tiene sueño, tiene sueño cuando se frotan los ojos, guachito que la entienda se va a dormir. Esto, esto. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a meterlos aquí, a veces que ahora nos meten las tiendas. Gracias. ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Aquí te saliese por acá, por favor! No queremos que tengan algún accidente. ¡Viva! 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 ¡No! ¿1980? Sí, sí, aquí está el mismo. ¡Ah, madre! ¿Aún no lo que se te... ¿Van a que echarlo para allá? ¡Van a que echarlo para allá! ¡Cuidado, señor! ¡Van a que echarlo para allá! ¡Van a que echarlo para allá! ¡Van a que echarlo para allá! ¡Vale, Rafa, vale! ¡Van a que echarlo para allá! 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 ¡Van a que echarlo para allá!